Buenas tardes. Buenas tardes, a continuación la siguiente conferencia nos habla sobre el modelo de producto y negocio de software a cargo del conferencista Jorge Mario Calvo de Connect. Ok, bueno muchas tardes, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación a este evento tan importante y me encanta ver tanta gente interesada en Boyacá y en Tunja por estos temas. Vamos a hablar de la importancia de construir antes de lanzarnos a hacer un emprendimiento de software el modelo de producto y más aún el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque todos hemos en algún momento querido, seguramente los que han trabajado en desarrollo de software y en tecnologías de información, todos hemos tenido alguna vez alguna idea de producto, de software y hemos dicho, oiga, yo tuve esa idea antes de, y yo hubiera querido haberla hecho después de que el negocio fue exitoso y encontramos que el señor fue el multimillonario joven más grande o de los últimos años. Seguramente todos dijeron antes de Facebook, oiga, yo tenía esa idea antes y a mí me hubiera gustado y yo de pronto había hecho un softwarecito así. Y ahorita hablando aquí con unos compañeros, me decían, bueno, y Facebook, ¿por qué fue? ¿Y por qué se posicionó? ¿Y por qué la gente usó Facebook en lugar de utilizar MySpace y otros? Entonces, toda esa cantidad de cosas que ocurren en el negocio del software, uno los puede modelar antes y uno puede pensarlos antes de. Y de eso se trata esta charla. Una cosa para motivarlos aún más a que el negocio del software es el negocio del futuro, traigo esta gráfica que me encontré esta semana antes de la conferencia que se llama Los ciclos económicos de Schumpeter. Y si miramos el ciclo económico en el que estamos, estamos dominados por el software. Si el año pasado, perdón, el siglo pasado, la era pasada económica, estábamos por los petroquímicos, la anterior por la electricidad, la antes por el ferrocarril y por el motor a vapor y antes por el poder del agua, hoy el futuro de la economía mundial está en el negocio del software. O sea, el negocio del software es el negocio del futuro. O sea, si queremos apostarle como país, como personas, a un negocio de futuro, deberíamos pensar en el negocio del software. A pesar de que uno dice, hay tanto software en el mundo, sí, hay mucho software, pero hay todavía mucho por construir. Entonces, todos hemos tenido en algún momento una idea de producto de software. Y los que asistieron de pronto a la conferencia anterior, que hablaron del proceso del IAN Startup, de cómo crear un startup de software rápidamente, esta par de herramientas que yo les voy a mostrar aquí en la conferencia, es un conjunto de herramientas que le pueden apoyar y que les pueden ayudar a concebir antes de sentarse a escribir cualquier línea de software, antes de sentarse a escribir cualquier línea de código y decir, voy a construir esto o voy a hacer esta página, les ayuda a concebir con anterioridad qué debería uno hacer en el negocio, cómo debería concebir el producto y sobre todo, cómo voy a rentabilizar mi producto. Porque finalmente, si uno se mete a hacer un emprendimiento, pues finalmente lo que uno quisiera es recibir algunos recursos económicos al respecto. Entonces, si uno mira el contexto tecnológico, pues aquí hemos visto, tenemos tecnologías para tirar para arriba, o sea, tenemos tecnologías para hacer lo que queramos desde el punto de vista de cualquier desarrollo innovador con software. O sea, tenemos tecnologías de grandes volúmenes de información, de portales, tecnologías móviles, tecnologías de Big Data, tenemos la posibilidad de las redes sociales, tenemos un gran cúmulo de tecnologías posibles, fáciles, asequibles, fáciles de desarrollar, fáciles de lograr hacer algún producto de software y podríamos con todas esas tecnologías construir una gran idea innovadora. Entonces, uno puede pensar en movilidad. Hoy hay más de 15 millones de smartphones en el Colombia y creciendo cada día más. En el futuro yo aspiro que en uno o dos años creo que vamos a tener más del 60, del 70% de smartphone. Eso quiere decir que vamos a tener más de 60, 70% de personas en Colombia que van a tener un smartphone. ¿Eso qué quiere decir? Que a este señor que tiene ese smartphone le vamos a poder generar una aplicación o nuestro producto de software se lo vamos a poder llevar ahí para que pueda tener esa información. Vamos a poder tener la capacidad de almacenar miles y miles de millones de registros de información a través de toda la tecnología de Big Data, del Data Mining, de todas estas tecnologías de análisis de información. Si ustedes se fijan un poco en Google y si ustedes se registran en Google con su cuenta y entran a su cuenta de Google y ustedes empiezan a hacer búsquedas en Google, ustedes se empiezan a dar cuenta que Google los empieza a conocer y empieza a buscarle las cosas que ustedes buscan. Y ustedes dicen, oye, ¿y Google cómo sabe que lo que quería buscar era algo parecido? ¿Cómo sabe que la próxima vez que dije cine, inmediatamente de una vez me pone cine Colombia, no me pone un cine en Estados Unidos o un cine en otro? ¿Por qué sabe eso? Porque todo eso lo está almacenando en grandes bases de información y los está analizando en línea. Y esa tecnología hoy está disponible para que nosotros hagamos productos. ¿Cómo las redes sociales cada vez son más grandes? Facebook es una red social de más de mil millones de usuarios y hay una cantidad de información, LinkedIn es una cantidad de información y hay una cantidad de redes sociales que si pegamos eso al data mining pues podríamos hacer unas cosas como Lendo, como una compañía como Lendo que se las recomiendo, que es una compañía que le presta a usted plata sin necesidad de usted tener historia crediticia, simplemente con su información de su red social. Si usted es Lendo, con L-E-N-D-O, si usted entra a Lendo y usted le da acceso a su red social, Lendo dice usted es una persona de confianza, ¿por qué? Porque su red de amigos confían en usted y si su red de amigos confían en usted usted es una persona de confianza y si usted es una persona de confianza es una persona a la que le puedo prestar plata. Entonces tengo toda esa combinación, los microcontroladores, entonces yo puedo tener tecnología de hardware y de software que puedo embeber en dispositivos. Decía Hugo Sina hace un momento, las paredes vamos a poder interactuar con ellos vamos a poderle poner tecnología de hardware y de software a las paredes e interactuar con ellos. Hoy seguramente los que han comprado un último televisor de LED saben que uno puede interactuar con el televisor fácilmente a través de controles y uno interactúa con su televisor elemento que antes era muy básico. Entonces si vemos tenemos una gran cantidad de tecnología y esa tecnología si la ponemos en la nube nos va a salir a costo muy barato. Uno puede hoy colocar una página en la nube incluso a costo cero en muchas perspectivas. Entonces con toda esta tecnología, con toda esta cantidad de cambios que están ocurriendo en el mundo, con toda esta complejidad que ocurre en el mundo, con toda esta incertidumbre en los negocios, hoy yo no les puedo garantizar a pesar de que yo les cuente aquí muchas herramientas para hacer negocios, yo no les puedo garantizar que con la idea o con de pronto las metodologías ustedes van a tener un éxito, pues la única posibilidad que yo tengo es moverme rápido y moverme de manera ágil y por eso todas estas metodologías como la que vieron en la charla pasada de hacer ciclos de iteración rápidos a través del IAN Startup y cosas de ese estilo pues me van a permitir adaptarme fácilmente a las necesidades del negocio o adaptarme fácilmente a las necesidades de la industria y construir productos ganadores y construir el negocio del futuro en la industria del software. Entonces necesitamos movernos muy rápidamente, entonces tenemos que movernos con la misma capacidad que lo hace un camaleón de cambiar de si está pasando por una piedra de color X, él se convierte en el color X de manera inmediata, tenemos que actuar de la misma manera, tenemos que tener herramientas que nos permitan medir el negocio de manera rápida, de manera ágil, que nos permitan evaluar y transformarnos rápidamente. Entonces la manera de actuar hoy del mundo, lo que está pidiendo el mundo es que nos movamos rápidamente. Y uno no ve los productos físicos incluso, si ustedes ven Apple saca cada seis meses e incluso cada tres meses productos nuevos con innovaciones, en algunos casos pequeñas que uno no las ve muy grandes pero que cada vez son cambios que necesita o que pide la gente. Y es que el mundo de los negocios está volviendo un negocio, una cosa interesante es que los usuarios piden cada vez más novedades, o sea la gente quiere cosas nuevas, la gente quiere lo novedoso, la gente quiere lo nuevo y está dispuesto a pagar por ello. Entonces tenemos que empezar a construir herramientas que nos permitan movernos de manera ágil. Entonces de pronto los que hemos trabajado en temas de negocio, en temas de emprendimiento, yo he sido una persona que durante más de 30 años he sido emprendedora, tengo una empresa grande en Bogotá dedicada al desarrollo del software, soy emprendedor, estoy apoyando muchos emprendimientos a nivel de software, doy este tipo de charlas precisamente para que los emprendedores se motiven a hacer emprendimientos. Tenemos que empezar a movernos muy ágilmente con herramientas mucho más ágiles de diseño de negocios. Yo sé que muchos de pronto han hecho negocios en su vida, de pronto ya han construido una empresa. Y la mayoría de los grandes negocios han nacido en una servilleta, en una conversación, en un restaurante, en una servilleta que a Manuel Sá dijimos, oiga, hagamos esta idea de negocio y esa servilleta se convierte en el negocio. Es empezar a lograr hacer diseños muy rápidos, muy ágiles, que yo pueda rápidamente vislumbrar si el negocio es viable o no, antes de lanzarme a vender o a fabricar la primera idea de código. ¿Por qué hago tanto énfasis en el modelo de negocio antes de? Porque se los digo por experiencia, nosotros los técnicos cometemos un error cuando hacemos productos de software, es que nos engolosinamos con el producto técnico y cuando hacemos nuestro producto técnico, lo consideramos el más lindo y hermoso del mundo, como nuestro hijo. ¿Quién ha dicho que mi hijo es feo o bruto o no inteligente? Todos consideramos nuestros hijos inteligentes, bonitos y así hacemos nuestro producto y nos engolosinamos y no vendemos ni una copia, no vendemos nada, pero no es que mi producto es una maravilla, porque no pensamos antes el modelo del producto ni el modelo de negocio. Entonces, existen muchas herramientas que lo que buscan es que yo rápidamente, en una o dos horas, tres horas, pueda ver y concebir si el negocio y el modelo de negocio es viable o no, si tiene futuro y uno puede decir, oiga, le creo que esto puede ser el negocio. Entonces, ese par de herramientas se llaman el Product Canvas y el Business Model Canvas. Seguramente han oído hablar del Business Model Canvas, de eso en Colombia se han hecho muchas conferencias, el Ministerio de TICS ha traído varias veces al creador del modelo del Canvas, que vamos a hablar aquí. Pero hay otra herramienta también apoyada y de alguna forma aprendiendo de la experiencia del Business Model Canvas que se llama el Product Canvas. Básicamente la idea de esto es que, lo que busca el Product Canvas es, nosotros cada vez que queremos hacer un software, nosotros hacemos un levantamiento de requerimientos, un levantamiento de necesidades y escribimos unas cosas que se llaman las historias de usuario o los casos de uso y construimos una lista de historias de usuario o de casos de uso y decimos, esta es la lista de funcionalidades que yo quiero que mi software haga. Entonces, normalmente nos quedamos ahí y nos quedamos sobre la funcionalidad y empezamos a construir el software a partir de ahí, pero no empezamos a tener una visión integral del negocio, que es lo que yo quiero realmente hacer con este producto de software, a quién va. Entonces, el Product Canvas es un lienzo que de manera gráfica me permita a mí, en una sola imagen, entender cuál es mi producto de software, cuál es la visión de mi producto de software, cuál es el nombre de mi producto de software, a qué personas quiero llegar con mi producto de software, cuáles son los flujos de trabajo de mi producto de software, cuáles son las historias de usuario, cuál es el diseño, incluso a mano alzada de cada uno de ellos. Entonces, ese lienzo le permite a ver uno de manera integral y empezar a jugar como si fuera uno a diseñar. Oye, es que mi producto, ¿sabe qué? Yo no lo voy a usar para este usuario, yo no lo voy a usar para este grupo de personas. ¿Sabe que la pantalla yo la quiero hacer así, la interacción la quiero hacer así, o la interacción la quiero hacer vía móvil, o la interacción la quiero hacer en un portal web? O yo quiero tener esta restricción, yo quiero que mis usuarios sean miles, millones de usuarios. Entonces, ¿cómo puedo jugar y yo ahí sin escribir una línea de código, puedo tener mi visión de producto antes de escribir una línea de código? Entonces, ahí en cada uno de los elementos que vamos a escribir, en la visión, es cómo voy a, cuál es la motivación detrás del producto. Y me voy a atrever aquí a contarles uno, no se los voy a escribir ahí para que después no me monten la competencia, y les voy a mostrar un modelo de negocio que hicimos para un producto de los cuales existen miles ya en el mercado. Y yo creo que tengo un producto innovador ahí porque hice y pensé un modelo de negocio diferente. Un sistema para hacer opiniones de cosas. Al final les voy a mostrar cuál es el valor que les voy a mostrar el producto para que incluso ustedes me den la opinión de cómo les pareció esta charla. Todos se preguntarán y dirán, ah, pero eso es un producto que ya existe, de eso existen miles de software. Sí, existen miles de software de esos, muchos. Pero les voy a mostrar qué fue lo que yo pensé. Yo pensé y dije, este producto lo quiero pensado. Mi visión de producto es que fuera un producto fácil de usar y que le permitiera a alguien que está haciendo una conferencia como yo aquí registrar la opinión y decir, yo quiero que mis participantes en mi evento generen mi opinión y me digan cómo les pareció. E incluso en la mitad, yo podría registrar mi opinión al principio de la conferencia y en la mitad de la conferencia la gente puede estar opinando y diciéndome, oiga, ¿sabe que la conferencia no me gustó o el enfoque que le está dando? Y yo de pronto en la mitad cambiar. Entonces lo pensé, ah, mi auditorio es quién es. Ah, mi auditorio son conferencistas. Y después dije, oiga, voy a jugar. ¿Sabe qué? Mis usuarios, se me ocurrió, podían ser los administradores de restaurantes que quieren ver qué opinan de mi restaurante hoy. Ah, y después se me ocurrió, oiga, los cines. ¿Y por qué no cada vez que salgan de la película a ver? Y empecé a jugar ahí. Ah, y empecé a mirar. Entonces, ¿cuáles eran mis historias de usuario? Ah, es que necesito una historia de usuario. Un requerimiento es que el usuario pueda registrar la opinión para que alguien más la responda. Y escribir, ah, y las pantallas que voy a hacer son estas. Ah, y la restricción de esto es que tenga que ser muy ágil y que operen móviles. Entonces, coloco las restricciones. Y aquí digo, ah, las historias de usuario que voy a implementar son X, Y o Z. ¿Cuáles voy a implementar de entrada? Entonces, de esa manera, yo puedo tener una visión del producto antes de sentarme a escribir una línea de código. Es más, incluso en el diseño, aquí en el diseño, en donde dice el diseño, yo puedo pintar las pantallas. Y esta herramienta no es ni siquiera para usarla en un computador. Yo puedo poner este tablero en un tablero y hacerlo a mano. Y las pantallas, incluso de cómo se va a ver, yo las puedo discutir con los usuarios en papel, sin sentarme a escribir una línea de código todavía. Y ahí ya tengo la visión del producto desde la perspectiva técnica. Listo. Entonces, yo digo, ah, ok. Entonces, por ejemplo, en mi caso, personas. Listo. Me voy a enfocar en quienes. En conferencistas. Y en restaurantes, administradores de restaurante. Ese es 2.000 target. ¿Cuántos conferencistas pueden existir en el planeta? Porque esto es una visión global. Yo quiero, como restricción, que esto sea para miles de usuarios. ¿Cuántos restaurantes pueden haber? Entonces, hice en Bogotá. Y hice, oiga, ¿cuántos restaurantes? Es más, bueno, le voy a poner otra serie de usuarios más. Los de los almacenes. Los administradores de almacenes del almacén de la esquina. Listo, perfecto. Entonces, me da ahí esa lista de usuarios. Hice el diseño de las pantallas. Y me enfoqué en esos grupos de usuarios. Ya tengo mi producto. Ah, y ahora, ¿cómo se los vendo? ¿Qué modelo de negocio le voy a hacer a esto? ¿Cómo voy a recibir plata de esto? Entonces, me voy a el modelo de negocio. Entonces, viene la otra herramienta. O sea, ya tengo el modelo de producto y ahora voy a hacer el modelo de negocio. Modelo de producto técnico, ya lo tengo, sin haber escrito una línea de código todavía. Ahora voy a hacer el modelo de negocio. El modelo de negocio es una idea que se le ocurrió al señor Osterwalder. Y el señor Osterwalder dijo, oiga, existe una cosa que se llama los planes de negocio. Cada vez que a nosotros como emprendedores nos queremos buscar financiación de algún producto o algún negocio, el banco nos pide un plan de negocio. Resulta que el plan de negocio es un documento complejo, grueso, largo, difícil de hacer. Y nosotros los técnicos nos da mamera sentarnos a hacer ese plan de negocio. Entonces, el señor Osterwalder dijo, oiga, voy a mirar todos los planes de negocio que hay en el planeta y voy a sacar cuáles son los elementos básicos que debería tener como mínimo un plan de negocios. Y voy a construir un lienzo de tal manera que la gente pueda pensar de manera creativa en su idea de negocio sin necesidad de sentarse a hacer un documento muy acantonado de plan de negocios. Antes de que conciba el modelo de negocio. Y sacó el lienzo y construyó una herramienta. El señor Osterwalder estuvo aquí el año pasado dictando la conferencia. Osterwalder ha sido un emprendedor exitoso y ha aplicado su modelo en su propio negocio y generó este lienzo. Seguramente todos los que han hecho planes de negocios dicen, ah, pero es que esto es lo mismo que un plan de negocios. Sí, el señor no se inventó nada nuevo. Es que para uno ser innovador en la vida no necesita inventarse el próximo iPad. O no necesita inventarse la ciencia de cohetes para inventar el nuevo cohete que va a ir hasta Neptuno. No, uno para ser innovador uno puede hacer un aporte pequeño. Y el gran aporte del señor es haber recogido todos los modelos de planes de negocios que había en el planeta, haber sacado los elementos básicos de los planes de negocios y haber construido este lienzo con esta estructura, con este diseño. De este lado está qué es lo que voy a ofrecer y a quién se lo voy a ofrecer y de este lado cómo lo voy a construir. Y organizó de esa manera en un lienzo. Y fue el primero que dijo, en vez de un documento lineal de número de páginas infinito, todo lo voy a ver en un solo lienzo. Y ese lienzo debe ser una herramienta tan fácil de usar que se vuelva hasta un juego. Y que yo lo puedo usar incluso de manera con stickers, de tal manera que yo pegue stickers y que yo quite y ponga stickers en la medida en que yo quiera ver cómo cambia mi modelo de negocio. Entonces miremos cada uno de los elementos que compone el lienzo. ¿Qué voy a colocar ahí en cada uno de ellos? Entonces lo primero es el segmento de clientes. ¿A quién voy a ir dirigido mi negocio? Entonces si es un producto masivo, si es un nicho, si tengo ciertos segmentos. Entonces volvemos a nuestro ejemplo. Entonces imaginémonos nuestro ejemplo. Como les dije, a propósito, no les traje para que no me van a copiar muy rápidamente mi idea de negocio, pero pues la pueden copiar tranquilamente. Pero imaginemos el ejemplo que les estoy dando. Acuérdense, sitio de opiniones. Opiniones. Y aquí tengo a los usuarios a los que les quiero llegar. A los que quieren generar opiniones para su negocio. Conferencistas como yo, que quiero que ustedes que están participando aquí opinen de mi conferencia. El señor dueño del restaurante que quiere, administrador del restaurante que quiere que opinen de cómo estuvo su restaurante hoy. O el dueño del almacén que quieren que opine como algo. Entonces ahí está mi segmento de clientes. Ese es mi segmento de clientes a los que le quiero apostar. A esos tres segmentos de clientes. ¿Cuántos hay de esos? Hice un inventario y en Colombia fácilmente el número que me daba era más o menos entre un millón a millón y medio de personas posibles de clientes. En Colombia solamente. Un mercado interesante. Muy bien. Entonces ya tengo segmentado mi segmento de clientes. Ahora si ustedes ven en el lienzo, en la mitad está la propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor que yo le voy a ofrecer a mi cliente? Y aquí lo que yo tengo que buscar es por qué mi cliente va a preferir mi producto al producto de la competencia. Y yo traía otros ejemplos, pero aquí los compañeros me pusieron un ejemplo y me hicieron una pregunta. Oye, ahora Mario, ¿usted por qué cree que la gente usó Facebook en lugar de usar MySpace o en lugar de usar otras redes sociales que habían diferentes en su momento? Y yo les decía, la propuesta de valor de Facebook es que movió una de las cosas que más nos gusta a los seres humanos y es esa parte morbosa que tenemos del chisme. Si ustedes miran, el 80% para aquellos que no se van a sentir ofendidos queden dentro del 20, yo estoy dentro del 80, entramos a Facebook es para averiguar chisme de alguien. Porque alguien nos dijo, ¿sí vio la foto que publicó fulano de tal en Facebook? ¿sí vio lo que dijo Mengano en Facebook? Toca esa propuesta de valor que nos mueve a los seres humanos y no nos digamos mentira. El morbo, nos gusta a los seres humanos, los seres humanos nos encanta eso. Y eso hizo que la gente se fuera a Facebook porque el morbo ahí era muy fácil de hacer, ahí era donde yo colocaba el chisme. Y si ustedes vieron la película, eso fue lo que movió. Y esa fue su propuesta de valor. Y no es una propuesta de valor muy sofisticada, es algo natural en el ser humano. Mire, yo coloco un ejemplo, yo ando con este cuento del emprendimiento de hace mucho rato y me voy a concentrar mucho en la propuesta de valor porque ahí es donde nos tenemos que concentrar. Mire, yo ando mirando negocios de cuál es la propuesta de valor y miro negocios exitosos. Por ejemplo, un negocio muy exitoso en Colombia, Screps y Waffles, que lo he analizado hasta la saciedad de cuál es su propuesta de valor y les dejo la inquietud para que la piensen ustedes. Pero les voy a contar otra propuesta de valor de un restaurante que me parece muy simpático, que es exitosísimo en Santa Marta. No sé quién ha ido a Santa Marta y que ha habido un restaurante que tiene un nombre muy particular que se llama El Vómito. ¿Quién va a un restaurante a comer algo en un restaurante que se llama El Vómito? Pues la mitad de Santa Marta va y ese restaurante es repleto. Y le sirven a uno una pizza que, bueno, hay las dos versiones, con vómito o sin vómito. Con vómito es una salsa que parece un vómito. De verdad, física, literalmente es un vómito. De apariencia igual a un vómito. El restaurante es un restaurante completamente exitoso. Los invito a caer a Santa Marta y les toca hacer fila. Y no estoy echando carreta porque ya tienen dos sedes. Fui hasta Santa Marta, me senté, pedí la pizza con vómito, pedí pizza con vómito. Y la pizza con vómito es rica. ¿Cuál es su propuesta de valor? Esa. Entonces lo que tenemos que concentrarnos es en ver cuál es la propuesta de valor. ¿Por qué? Porque precio es lo que paga la gente por algo. Valor es lo que recibe. Y sí, qué pena. Ser humano es así. De pronto me concentro mucho en esa propuesta de valor y más motivado aquí por la pregunta de los compañeros de por qué fue Facebook exitoso. Pero hay otras propuestas de valor realmente de pronto más altruistas o de pronto menos duras o menos fuertes que esa propuesta morbosa. Porque no nos concentremos solo en el morbo. Hay otras propuestas de valor que también venden. No solo la propuesta de valor morbosa vende. Hay otras propuestas de valor que vende. Entonces el cuento, mi éxito como negocio, si yo quiero ser exitoso en mi negocio es que la gente cada vez perciba que recibe más valor. El éxito de mi negocio no está en el precio. Si el éxito del negocio mío está basado en el precio, en bajar de precio, estoy jodido en el negocio. Qué pena la palabra que uso. Lo que tengo que hacer es hacerle ver a mi cliente que está recibiendo un gran valor por lo que está comprando. Ese es el cuido del asunto. ¿Y cómo hacemos eso? Pues dándole una gran propuesta de valor. Entonces valor es sentir, hacerle creer a mi usuario o hacerle creer, no. Llevarle realmente un beneficio tangible o intangible del producto que le estoy ofreciendo. Y calidad no es lo que tenemos concebido de que el calidad sea bien o mal hecho, el producto. Porque qué pena la palabra nuevamente coloque el ejemplo. El vómito. Uno dice, pues eso es como mal hecho. Y uno de entrada diría, eso es mal hecho, ¿cómo va a vender una cosa? No, ellos están haciendo el producto de calidad porque la propuesta de valor que están ofreciendo es, la pizza se parece a eso. Y su propuesta de valor es esa y de verdad se parece. Entonces su propuesta de valor es real, entonces su calidad es exitosa. O sea, es de verdad un producto exitoso porque es un producto de calidad. Porque esa es la propuesta de valor que están ofreciendo y esa es la propuesta de valor real que están llevando. Entonces la innovación es precisamente que yo logre con esa propuesta de valor ganar plata. Eso es innovación. Una definición simple. Entonces ahí coloco una lista de las propuestas de valor en teoría de las buenas, no de las que les arranqué con el ejemplo. Pero la primera es precio, sigue siendo, por eso la coloco de primera en la lista porque es la menos importante, es la que menos debería yo apostarle y sigo bajando dentro de lo que son las propuestas de valor, de cuál es la propuesta de valor que yo le debo llevar a mi cliente, la calidad, la marca, el diseño, facilidad de uso. Bueno, ¿quién se acuerda de un producto que fue muy exitoso como el BlackBerry? BlackBerry hace cuatro años era un producto exitosísimo. ¿Y cuál fue la propuesta de valor de BlackBerry? La facilidad de uso, ¿en qué? En el chat. Si ustedes se acuerdan, la gente compraba BlackBerry, dame tu pin, porque chatear era muy fácil porque yo daba el pin y inmediatamente chateaba. Chatear en otra cosa en ese momento implicaba bajar el software, loggearme, sacar una cuenta, era un problema. Entonces, esa facilidad de uso, que es una propuesta de valor que a mí en software me parece que para mí es la propuesta de valor más importante que hay en software y en portales web. La facilidad de uso. Si ustedes miran, la gran propuesta de valor de Google en su motor de búsqueda es la facilidad de uso. Si ustedes miran, no hay una interfaz más simple en el planeta Tierra que la interfaz de Google para usar el motor de búsqueda. Y ustedes digitan cualquier palabra y él inmediatamente le va ayudando. Y todo lo que hace detrás es precisamente para facilitarle a usted esa facilidad de uso. Lo que les decía, él reconoce cuántas preguntas usted ha hecho sobre un tema y la próxima vez que usted salga, él va y busca en su base de datos que saben que es Jorge Mario Calvo el que ha estado buscando de cine y que la última vez buscó Cine Colombia. Y si yo digo la palabra C-E-I, inmediatamente me va a aparecer Cine Colombia. ¿Por qué? Porque sabe que la pregunta anterior, facilidad de uso. De tal forma que yo digite lo menos posible para buscar lo que quiero. Entonces, la facilidad de uso es una propuesta de valor muy, muy importante en software. Y esa fue la propuesta de valor que yo le hice a mi producto. Mi producto de opiniones se basó en que el software debía ser muy fácil de usar. ¿Para quién? Para mis segmentos de clientes. ¿Para quién? Para el conferencista que registra, para el restaurador o el restaurante que va a registrar la opinión que quiere dar. ¿Ok? Y otra propuesta que la coloco en un color naranjadito es la propuesta social. Cada vez más la gente quiere apoyar a la humanidad. Y de pronto los que conocen Crepes y Waffles saben y la razón fundamental por la que van es una razón que incluso está allá en el corazón de la gente que no es ni siquiera consciente. La gente después de que yo le digo, oye, ¿usted por qué va a Crepes y Waffles? Y me dicen, no, es rico. Pero restaurantes así ricos hay muchos. No, es como barato. No me dicen muy convencidos. Pero cuando le digo, ¿quiénes son los que atienden en Crepes y Waffles? Y me dicen, ah, madres cabeza de familia. Inmediatamente dicen, oiga, sí, ¿no? Eso no es una maravilla. Y yo siento que estoy haciendo una labor social. Yo siento que estoy apoyando a un grupo de mujeres que son madres cabeza de familia, que es una población vulnerable con todo este tema de la violencia de mujeres y todo este cuenta. Ha ayudado a potenciar eso. Y eso es para mí, y estoy convencido, y no solamente yo, los mismos dueños de Crepes y Waffles están convencidos de que esa propuesta social es el éxito de su negocio. De hecho, uno de los socios, Beatriz, la socia, ellos son unos esposos, Beatriz es la esposa del matrimonio. Ella está dedicada a garantizar que esa propuesta de valor se cumple. Muy bien. Entonces, ya tengo mi propuesta de valor, ¿cuál? Aquí coloqué una lista, aquí coloqué una lista de los más genéricos que he encontrado yo en lo que son los productos que hay en el mercado. Si uno mira, finalmente, uno cuando compra un iPhone, realmente uno no lo compra por funcionalidad. A mí no me venga a echar cuento, y todos aquí en la mayoría somos técnicos, no me vengan a echar cuento que manejar un Mac, después de que uno viene del mundo Windows, es más fácil. Pasar de Windows a Mac se gasta unos seis meses, seis meses perdidos de tiempo. El iPhone es difícil bajar del Apple Store las aplicaciones, la compatibilidad no es fácil. Entonces, ¿por qué compro una esa vaina y por qué la gente compra eso? Ah, fácil, prestigio. No es lo mismo yo sacar un Android Samsung así, feíto, nadie me mira. Yo saco el iPhone, uy, ¿esto qué es? Si yo saco un Power Mac, yo puedo sacar el HP más lindo, de aluminio lindo, bonito, es lindo. Pero si yo saco el Power Mac, miércoles, todo el mundo me ve y me siento elegante, me siento un tipo de prestigio. Así me tenga que aburrir y gastar el tiempo en facilidad de uso porque eso no es fácil de usar. Realmente, uno después de los seis meses se vuelve fácil de usar, pero créanme que no es fácil de usar. Entonces, ¿cuáles son los canales para llevar esa propuesta de valor? ¿Cuál es la relación que yo tengo para llevar esa propuesta de valor? Y ahí voy armando mi Canvas. En otra cosa en donde yo tengo que ser muy creativo es cómo voy a vender mi producto. Y en software, ahí sí que tenemos que empezar a aprender cómo se vende hoy el software. Y dentro de los modelos de negocio que más se está imponiendo hoy en el mundo de software, hay un modelo de negocio que se llama el modelo de negocio Freemium. ¿Freemium qué significa? Freemium significa que un gran porcentaje de los usuarios del servicio o del producto de software pagan un costo cero por el servicio o por el producto. Un ejemplo de eso es el open source. Pero un pequeño porcentaje paga por algo. ¿Por qué? En open source paga por el soporte, paga por el servicio, paga por el libro, paga por la documentación. Pero ese porcentaje pequeño que paga es tan rentable que garantiza que yo pueda mantener esta gran masa de usuarios que pagan a costo cero el servicio, pero que van a hacer que estos, en la medida en que su producto se vaya volviendo necesario, vayan pasando al otro lado y empiecen a pagar por el servicio. Entonces ahí yo invito a los colombianos a que quitemos nuestra mentalidad de que cuando yo le he planteado este modelo de negocio a muchas empresas de software que los he asesorado y les digo, empecemos a implementar el modelo Freemium y me dicen, no, Mario, ¿cómo voy a regalar yo mi trabajo? Y es que no es cuestión de regalar su trabajo. Es simplemente utilizar un modelo de negocio que funciona y que es rentable. Y hay muchos ejemplos de eso. Skype es otro modelo de negocio Freemium. ¿Quién no ha usado Skype? Y la mayoría utiliza la versión libre, la versión que no cuesta, la versión de costo cero. Pero un 10% usamos ese pedacito. Y ese 10% es suficiente para generar utilidades de miles de millones de dólares. Dropbox. ¿Quién no ha usado Dropbox? ¿Quién no tiene un disco duro en internet gratis con Dropbox o a costo cero? Pero hay un pequeño porcentaje que como nos gusta tanto Dropbox y sabemos que podemos tener el backup allá y queremos tener un backup de 500 cicas, pues pagamos 10 dólares mensuales. Y como la tecnología cada vez es más barata. Entonces el modelo de cobrar, yo los invito a que repiensen. Y el modelo Freemium es el modelo más interesante que hay. Y el que mejor ha funcionado como modelo de negocio para vender software. Un pequeño porcentaje del producto lo cobro, pero un gran porcentaje es a costo cero para mis usuarios. Y ese pequeño porcentaje es lo suficientemente interesante y rentable para que yo pueda ganar plata con eso. ¿Qué recursos necesito para llevar esa propuesta de valor? Importantísimo. Y miren lo interesante del Canvas. Es que no es que yo diga aquí, ah, yo voy a hacer una propuesta de valor social y definitivamente no lo haga. Simplemente trate de colocar un letrero donde diga yo soy social, pero en el fondo no lo estoy haciendo. No, esto hay que cumplirlo. Por eso en el Canvas, el lado de allá, yo tengo que garantizar los recursos y las actividades necesarias para que esa propuesta de valor se dé. Si yo digo que mi propuesta de valor es social y mi propuesta de valor social es madres, cabeza de familia, pues yo aquí tengo que tener recursos. Y lo tiene Creps y Waffle lo tiene. Yo he investigado y Creps y Waffle tiene cooperativas para prestarles a las madres, cabeza de familia para que compren casa. Las tienen jardines infantiles para que ellas puedan dejar sus bebés mientras van a trabajar. Tiene una gran cantidad de ayudas para esas madres, cabeza de familia. Hay una cantidad de recursos garantizando que esa propuesta de valor se da. Si yo digo que mi propuesta de valor es el diseño, pues de este lado en Recursos Humanos pues tengo que tener diseñadores. Porque si yo quiero que hacer productos lindos, pues de este lado yo tengo que tener diseñadores. Si no, algo está cojo ahí. Entonces lo interesante del lienzo es precisamente que yo lo veo inmediatamente. Oiga, sí, mi propuesta de valor es diseño, pero oiga, yo de este lado no tengo nada que me garantice esa propuesta de valor. O no tengo los aliados suficientes para garantizar esa propuesta de valor. Y cuáles costos tengo yo para esa propuesta de valor. Entonces, como ven ahí en el lienzo, tengo todo el modelo de negocio listo y plasmado para ver si mi negocio es suficiente. Y puedo jugar con ello. Imagínense, en esto no así como lo tengo yo, sino con stickers en donde yo pego y pongo y voy colocando y voy jugando. Y de esa manera es que se deben mirar estos lienzos. Como una herramienta creativa en donde yo voy diseñando. Sin escribir ninguna línea de código, tengo mi modelo de negocio. Entonces volvamos a nuestro producto que les decía hace un momento de las opiniones, en donde yo digo, aquí tengo señores que hacen encuestas, que hacen conferencias y señores que administran restaurantes y almacenes como mi target de mercado. Ok. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de mi portal web, a través de web y mi propuesta de valor es facilidad de uso. Fue mi propuesta de valor, facilidad de uso. ¿Cómo lo voy a cobrar? A fácil, yo le voy a cobrar 2,000 pesos o por paquetes de encuestas que ellos tengan de 10, 20, 30 y cada una se la voy a cobrar a 2,000 pesos. Para que él registre una encuesta le voy a cobrar 2,000 pesos. Oiga, 2,000 pesos no es nada por registrar para que la persona pueda opinar de cómo está mi producto o servicio. De manera fácil. Alguien me dice, es que eso lo puedo hacer por Google. Sí, pero ahí está la propuesta de valor. Y a eso es lo que le estoy apostando. Y ahorita de pronto se las voy a mostrar a ver si mi propuesta de valor es cierta o no. De si mi propuesta de valor de facilidad de uso es o no la que yo estoy tratando de proponer. Ok. Entonces, esto lo hago yo como talleres, pero quiero mostrarles antes el ejemplo. Entonces, el producto. Se llama Simple Review. Ahí tenemos nuestro portal. Entonces, ahí está nuestro portal. Tenemos también la posibilidad de que la persona cuando hace la encuesta lo haga el QR Code para que revise la encuesta. Entonces, el modelo. Vamos a crear nuestro review. Entonces, aquí está la versión libre, la de 10, la otra. Entonces, vamos a usar la versión libre. Esta es una versión hecha para móviles utilizando JQuery Mobile. Esto es lo que se llama, los que vieron la conferencia anterior en Lean Startup. Este es el producto mínimo viable que tenemos al mercado para hacer las mediciones, a ver si el producto funciona o no funciona como modelo de negocio y como todo. Entonces, ahí entro con mi usuario. Ahí dejo de una vez mi correo electrónico para el que me quiera escribir, que le interese estos temas. Por favor, no duden en escribirme cualquier duda, cualquier inquietud. Aquí están algunos reviews que he construido. Entonces, voy a construir mi review rápidamente para que ustedes me llenen la encuesta rápidamente. Entonces, voy a crear un nuevo review. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le pareció? Por supuesto, voy a colocar de primera la buena, porque seguramente van a colocar todos esta. Solo voy a dejar esa opción. Ahí está salvada, ¿cómo le pareció? Y aquí puedo mirar el QR Code. Los que tengan QR Code pueden entrar y pueden responderme la encuesta rápidamente. Entonces, esa es mi oferta de valor. Facilidad de uso, facilidad de uso de quien digita, facilidad de uso de quien responde. Ahí voy a bajar dos minuticos para... Mientras yo tomo aquí agüita, dos segunditos mientras... La idea es que esto la persona lo haga antes de la conferencia y que incluso coloque de entrada en la conferencia, como le pareció. Ahorita miramos las estadísticas. Por favor, coloquen buena como para no desilusionarme y poderles mostrar las estadísticas. De que van a haber muchos que dijeron que buena, por favor. No, mentiras, no. Coloquen lo que quieran. Si les parece mala, pues buenísimo. Y ahí hay para que coloquen un comentario. Y todos los comentarios bienvenidos. Siempre todo es susceptible de mejorar. Muy bien. Entonces, ese es un ejemplo. De un modelo de negocio. Estamos en el mercado en él. Estamos en esa parte de producto mínimo viable. Hicimos toda la conceptualización así con la metodología, como les he planteado. El modelo de producto, el modelo de negocio, antes de sentarnos a escribir el código. Porque cuando yo propuse esta idea, bueno, ¿y cómo voy a vender? ¿Cómo voy a rentabilizar esto? Es difícil. Si uno mira dos mil pesos, dice, pero ¿y cuántas personas? Una encuesta me la pueden llenar millones de personas. No me importa. Yo no voy a cobrar por el número de personas que responden. Porque como la tecnología es tan barata, le hicimos una prueba de negocio realmente, un caso de negocio y realmente no es tan... Porque si yo digo dos mil pesos y yo logro vender, aunque sea, no sé, cien mil pesos, cien mil encuestas diarias. Cien mil por dos mil, ¿cuánto me da? Si ustedes multiplican cien mil por dos mil, ya es una facturación diaria interesante. De pronto incluso podríamos bajarnos a dos mil, a quinientos, no sé. Qué sé yo. Y de pronto empezar en otro modelo de negocio. Entonces, ¿cómo combinamos esto con el modelo de Lean Startup que vieron en la conferencia pasada? El modelo de Lean Startup de construir, medir y aprender se basa en que yo genero una idea, construyo un producto mínimo viable, mido y aprendo. La idea es que en la parte de ideas de creatividad, de análisis de necesidades, de analogs y antilogs, ahí en esa parte yo construya, antes de sentarme a construir mi producto mínimo viable, construya tanto el modelo de producto como el canvas, antes de empezar con mi idea de startup. No va a perder la agilidad en el negocio, no va a perder la agilidad del proceso de Lean Startup, pero sí lo va a mejorar en esa etapa de concebir la idea para ver si mi idea realmente es un negocio viable o no económicamente. Entonces, la ventaja y el complemento que estoy proponiendo con Lean Startup es en esa etapa inicial, que es una etapa muy crítica de la concepción de la idea, utilizar estas dos herramientas. Que como ustedes ven, son herramientas que yo puedo hacer en un almuerzo, sentado con los compañeros del negocio, con dos o tres personas que inviten la idea del negocio, y rápidamente, con 15, 20 minutos, una o dos semanas máximo, yo ya tener concebido mi idea de negocio y mi modelo de producto, antes de sentarme a escribir la primera línea de código. Entonces, esa es la propuesta que estamos haciendo. Entonces, con lo que tenemos hoy, una conclusión es, es posible lograr nuestros sueños de emprendimiento, y hay mucho por hacer en emprendimiento, lo que necesitamos es coraje para lograrlo. Realmente, necesitamos coraje para lanzarnos en esos emprendimientos. Los emprendimientos grandes que hay hoy en el mundo, están hechos por personas que han creído en su idea, y que han creído en sus ideas de emprendimientos, para lanzarse a ser grandes empresarios en el mundo. Espero que esta conferencia les haya motivado a que realmente se pueden hacer emprendimientos, y que rápidamente lo puedan hacer, y lo mismo que las conferencias anteriores. Muchas gracias. No sé si se hagan preguntas, dudas, inquietudes. Vuelvo y coloco aquí el QR code para los que... ¿Qué? Que miremos a ver si alguien ha respondido. Ah, bueno, cuatro respondieron, cuatro dijeron que estaba buena la conferencia. Entonces, muchas gracias a los que... Entonces, es un modelo de negocio en donde lo que estoy proponiendo, lo que propongo yo como propuesta de valores facilidad de uso. Bueno, muchas gracias nuevamente. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias. 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 Gracias.